hoy toca comedia y es que si sois fans de series de humor de comedy central de esas tipo pues south park padre de familia debéis conocer y si no lo hacéis de buscarlo una serie de los años 90 que hizo en tv que fue la precursora de todo esto que se llamaba vivis and bad head detrás de ese proyecto existía un director bueno aún está vivo que se llama mike yutch un tipo increíblemente interesante muy cercano a este mundo de south park de hecho creo que pone voces incluso en alguna de sus películas y mike yutch no sólo hizo animación sino que hizo un par de películas de imagen real aparte de alguna serie la primera película fue office space trabajo basura se llamó en españa una película muy divertida de una oficina típica americana perdón de eeuu en la que bueno se lían las cosas porque hay un tipo que se le va a la bola bueno es muy divertida esa película otro día recomendaremos porque también está bien pero hoy me voy con la otra película de mike yutch que es una maravilla que es idiocracia esta película solo por sus cinco primeros minutos vale la pena luego la película es divertidísima iguales o sea vale mucho mucho la pena echarle un ojo básicamente es de un tipo este señor de aquí que decide participar en un experimento de criogenización total que el chaval pues no es el más listo del instituto precisamente es un poco tonto lo congelan pasan los años pasan muchos años y cuando se despierta y lo descongelan resulta que el mundo se ha ido a la mierda básicamente lo que te cuentan es que la gente inteligente ha dejado tener hijos porque está ocupada con otras cosas y sólo han tenido hijos los idiotas con lo cual el tipo se convierte en el tipo más inteligente del planeta tierra y a partir de ahí empiezan a explicarte pues problemas sobre la sequía hay un hay un fondo medio ambiental incluso curioso con la película es muy divertida es muy cafre es muy bestia vale la pena echarle un ojo si no lo habéis visto y dio gracia